¡Suscríbete al canal! Oye, ¿ya me perdiste? El Guasón alteró la mente de Superman para hacerle creer que estaba peleando contra Doomsday. Pero era Lois. ¡No! Él sincronizó la bomba nuclear con el latido de Lois. Cuando ella y su bebé murieron, Metrópolis murió con ellos. Superman quedó vulnerable. Tal vez por primera vez en su vida. El miedo lo venció. Green Arrow murió tratando de explicarle eso. Está bien, vamos a lo que sigue. Capítulo 4. ¿Por qué tanta seguridad? Digo, ya destrozó todo el lugar. Dejarías algo al azar tratándose de mí. Activaré el generador de emergencia de la baticueva. Tú ven conmigo. Los tres vigilen la entrada de la baticueva. Está en el estudio. Es un excelente plan, Draculín. Pero, ¿que este no es tu show? Si nos separamos es mejor. Y tú eres el mejor deteniendo a las torretas automatizadas. Entonces, que la operación Trueno Águila Relámpago, da en lo que sea, comience ya. Como verán, el protagonista es Green Arrow en este capítulo 4. ¿5? Ya me perdí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Firestone Vamos a dispararle Pobre Grundy, vamos a dispararle No me tengo que mover, no? No entiendo porque las flechas Son verdes, no? Uh, me cabio Me la repuso Grundy Me cago a apagar algo Me saco casi la mitad de energía, luego Me cago Buena Bueno, Grundy como saben es un zombie Tiene una linda canción Acerca de los días Y lo que le pasó durante La semana Pero bueno Es un mayor gozo Pero es uno de los enemigos más poderosos No Y si, uno de los villanos más poderosos, no? No 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 Diferente a la La típica de él Parece que la píldora indestructo funciona No 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 caiga en esa trampa Está más zorrada que el efeo Killer Frost es una ex novia si no me equivoco De Firestone Y se volvió su villana No conozco el origen verdaderamente Pero hoy en día la podemos ver en la serie de Flash Pero su compañera de Compañera en la batalla de Star En realidad es Tiger Frost Acá tiene una onda Muy parecida A la hermana Sub-Zero Fue derrotada, pobre Pensé que entraría en calor ¿De qué me perdí? ¿Todo bien? Algo frío ¿Cómo está Grundy? Flotando En órbita No es cierto Grundy es un zombie Va a estar bien Vámonos Superman no tardará en saber que estamos aquí Bueno, tanto miedo le tienen a Superman ¿Necesitas una especie de escáner para identificar estos duplicados? Exacto Estos datos son del Batman duplicado que tengo encerrado en Stryker Serán útiles Aunque los resultados tardarán semanas Sé que lo lograrás Siempre lo haces Me alegra ayudar ¿No hay cena esta noche? Stefan recibió un cargamento de carne de Kansas La próxima Estos duplicados ¿Crees que haya un Aloys de donde ellos vienen? Solo hubo un Aloys Pobre Superman Pero digo a Luisa Lane Dilútero Capo total Nunca he visto la baticueva Bueno, nuestra baticueva Debe de ser Interesante ¿Cómo le escondiste algo a Superman aquí? Parece que fue muy meticuloso Las paredes tienen inyectado un polímero de plomo No tuvo forma de encontrar lo que buscaba Suena seguro para el medio ambiente Te tomaste muchas molestias Entre esto y el ADN Neutralizar a Superman no es algo que podría haber hecho yo solo Así que puse el arma en una bóveda Que se abre tras tomar muestras de ADN De los aliados más cercanos de Superman ¿Nuestras contrapartes? Con mi Green Arrow muerto Y los otros apoyando la locura de Superman Los necesitaba A su ADN idéntico Está ahí detrás Lantern Lantern Esa Una piedra Le vas a lanzar una piedra A Superman Le vas a lanzar a stoppit Aficionado Manos en los escáneres. ¿Amarillo? Computadora, escaneo de reconocimiento. Hecho. Vamos. ¡Ah, se me dio todo! ¡Tú! Baja la guardia bajo tu riesgo. Nuestro Green Arrow es igual de arrogante. Y probablemente igual de guapo. Bueno, estamos peleando con el duplicado de Diana. Alias Wonder Woman. No pasa nada. Eh, Green Arrow tiene un par de combos interesantes, eh. Guarda, ah. Todos los que son terrestres. Tiene buenos combos, mi país. Tiene buenos... Tiene buenos... ¡Oh, Dios! ¡Para que la guardia bajo tu riesgo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Ah Wonder Woman Suficiente Adam, estas acabado Tu presumes demasiado Debiste verlo venir Solo uno quedara Si, pero yo soy el hombre a vencer Bueno, estamos acá Saliando con la versión de Black Adam Uno Lejos, uno de los mejores personajes De DC Uno de los mejores villanos A mi gusto Si alguna vez fue un héroe, guarda Ted Adam Un héroe en Egipto Eligido por el mago Shazam Aunque en esta versión No se No se quien elige Creo que en la nueva versión Del 52 hay Un consejo de magos Que deciden Quien sera su campeón Que tal una flecha en tu trasero Era necesario, era necesario porque necesito hacer esto No le sacó la cantidad De energía que quería que le saque No Y con chispitas suman cuatro No Se puede arreglar La kriptonita esta intacta Pero el resonador óptico quedo irreparable Ni con Luthor tendremos recursos para construir otro tan rápido Creo que necesitaremos ayuda Se pudrió todo Se pudrió todo Se pudrió todo Se pudrió todo